Muy buenas gente Volvemos con Black de Ser Y en esta ocasión Vamos a hacer Una pequeña revisión de comentarios Que hoy es sábado Y es, ha explotado Hay un montón de comentarios y un montón de temas De los que hablar Sin embargo intentaré ser breve No quiero ser demasiado extenso Voy a poner esto un momentín Hazme caso ¿Caso? ¿No? ¿Sí? Bien, me vale Bueno, pues aquí estamos En mi línea habitual de Truex De momento sigue siendo una constante Vale Ahora lo que estoy haciendo es la recarga clásica Este objeto es carísimo Esto tiene historia Para los nuevos la voy a contar Un momento Voy a poner esto Bueno, pues bien Este objeto de aquí Es el cristal azul en bruto Ya comenté en videos anteriores Cuáles son los objetos prioritarios a almacenar También he comentado Cómo tenemos que luchar contra la inflación en el market Porque estamos sufriendo inflación Alguien decide Detecta Que este objeto se compra mucho Así que ellos lo compran todo Y entonces hace que el precio suba Y luego ponen a la venta los artículos Este objeto se conoce como Trueque número 1 Fue el primer objeto De Trueque Del primer Trueque de todos Así que todo el mundo Pensando Que se iba a pedir En gran cantidad O sea Que iba a necesitar de este objeto Mucho a lo largo del tiempo Compraron todo el que había Que había miles de unidades Y se compró todo Pa, pa, pa Y el market quedó vacío Así que el objeto Está en cuestión Creció de precio exponencialmente Y fue el primero en estropearse Lo bueno que tiene Es que tiene un margen máximo De 15.300 es su tope En la actualidad Le pasa Prácticamente a todos Porque ya su inflación Ha enloquecido Este todavía no Porque no se pide mucho Este empieza a pedirse Bueno, la gente ya se ha dado cuenta Así que su precio Ha crecido Este se sigue pidiendo Pero su precio Aún no ha crecido Pasa lo mismo Con este objeto de aquí Pasa lo mismo Con este otro de aquí Y de momento Con el resto no Porque se pide poco Entonces como Su índice de aparición Es pequeño No ha sufrido Inflación Vale Pero este de aquí Fue el primero Que sufrió la inflación Que fue Que lo agotamos Y Los nuevos artículos Que entraron a la venta La gente ya pudo colocarlo A su precio máximo Hoy en día Ya da lo mismo Al precio que esté Sin embargo Podemos entre todos Forzar A que el precio Baje El método Es muy sencillo Comprar Bajo depósito 20 mil 20 mil de cada Uno de estos artículos Será una gran cantidad De dinero De manera inmediata Sin embargo Las nuevas unidades Van a entrar Van a entrar En oferta Seguirán estando A este precio Pero a medida Que pase el tiempo Como los vamos a ir Usando Poco Porque ya tenemos Vamos a ir comprando Poco Porque ya tenemos Mucho almacenado Los nuevos usuarios Van a ir Haciendo competencia Y van a ir Bajando el precio Poco a poco Pa, pa, pa Porque no se vende Y van bajando El precio Pa, pa Hasta el momento En que Necesitemos Comprar Así que podremos Optar Al precio Más Bajo Así podremos Forzar Que esto Baje Pero tenemos Que hacerlo Entre todos Y si no lo hacemos Entre todos Lo voy a tener Que hacer yo Que podría Pero Ya me metería En una dinámica Que no me agrada La dinámica Es la siguiente Este artículo De aquí Hay 22 mil Unidades A 13 mil 500 Mirad 22 mil Unidades Por 13 mil 500 Este es el dinero Que tengo que desembolsar De mi dinero Para comprarlo todo Un ejemplo Y de eso Con esto Ya me desentiendo De comprar más Vamos 22 mil Unidades Me da a mí Para meses Muchos meses Y como podría Yo forzar La maquinaria Bajarlo Perdiendo dinero Comprándolo Y poniendo más barato Comprándolo Y poniéndolo más barato Etcétera Pero claro No me va a dejar Poner más de una Voy a ir A ver como me explico Compro los 20 mil Y los pongo Al precio mínimo Tal cual Hago esa mecánica Y cuando el sistema Se actualice Que lo podemos ver Aquí a continuación Yo lo pongo A este precio ¡Pah! Cuando se mantenga Un tiempo A este precio Me va a desbloquear La siguiente pista Aquí abajo De precios bajos Así que descoloco Mi venta De aquí Y la vuelvo a colocar Abajo del todo Y empiezo a forzar La maquinaria Hacia abajo Soy capaz de hacerlo ¿Creéis que voy a vender 22 mil unidades A 12 mil 500? Si fuese así Perderé dinero Porque me lo van a comprar Seguramente Me compren algunos Quizá no me lo compren todo Perderé dinero Pero Lo que conseguiría Es un bien común Forzando a que esto bajase Puedo arriesgar 300 millones En un proyecto De esa envergadura Si al final Me veo obligado A hacerlo Pues puede que lo tenga que hacer Yo normalmente Me cepillo 300 millones En experimentos Ya se vio en La joyería de Logia Reventé 300 millones Alegremente Solamente mostrando El índice de probabilidad De conseguir Joyería de Logia A más Tet O sea Tet Saqué solo una joyería Fue una locura Bueno Hay casos peores en internet Eso desde luego La cuestión es que si Nos ponemos en plan Hacer que La tendencia De estos precios Baje Podemos Desde luego Que podemos No lo estamos amañando Sencillamente Estamos Haciendo que el mercado Sea correcto Porque es que Precio máximo No es correcto Es una locura Esto es que alguien Pues como veis 17 mil Que alguien Alguien lo compró A precio bajo Y lo ha puesto Aquí a máximo Y como le tiras De la lengua Al tipo Compra esto Compra esto Y lo pone aquí todo Y cuando esto Y cuando esto Se le desbloquee El siguiente Descoloca todo esto Y lo pone en el siguiente En el más caro De esa manera Ellos Transforman El market Y transforman Todos los artículos Que hay A precio más caro De esa misma manera Nosotros podemos Hacerlo a la inversa Comprarlo Y hacer que El market Fuerte A costa eso De perder capital Yo lo perdería Pero si lo hacemos Entre todos No habría pérdida Porque lo hacemos Sobre el manual ¿Cuál es la mecánica? Compramos unidades Para almacenar La gente irá colocando Como no se vende Porque ya todos Los que hacemos Truques Ya tenemos Las siguientes ofertas Irían bajando ¿Vale? Forzando A O invitándonos A comprar Y como seguimos Sin comprar Porque tenemos Ya mucho almacenado Guardado Aquí como Mi almacén Jolines Que esto se queda frío Aquí como veis Tengo unos pequeños Depósitos A ver Esto Unos pequeños depósitos Y poco a poco Los voy recargando Ya Bueno De alguno Me toca recargar Estos se gastan En circunstancia De 600 En 600 Y gasto Pues a la semana 3000 Como mucho Esto 3000 a la semana O sea que esto es Una semana No de hecho ni eso Porque depende Si te sale o no te sale A veces ni siquiera eso Solo hago dos Truques a la semana De este tipo de recargas Así que gasto 1200 unidades Ahora sigo haciendo Lo que estaba haciendo Que aquí Lo que estoy haciendo Es esto Ya estoy sobrecargado Es esto Estoy descargando Metales Carnes Hilos Cogiendo Levels 1 Siguiente destino Hilos Aquí Y ahora Entendiendo El tema este De Del market ¿Vale? Termino de explicar Lo que os decía El caso es que De esto Todo el mundo Compró Cientos de unidades Miles de unidades A un precio Muy razonable Muy razonable 500 unidades 900 unidades Pero resultó que no Que era aleatorio Eran aleatorios Aparecía esto Luego te pedían hilos Cojones no se ven Hilos Luego te pedían Binaria Esencia de licor Variaba Así que Nos llenamos de esto Pero luego empezaron A pedernos del resto Pero bueno No importa Porque esto ya lo teníamos Almacenado Sabíamos que lo íbamos A utilizar Yo tuve En este almacén 50 mil Del azul Y a día de hoy Después de Cuatro meses Me queda esto Lo he ido gastando Y esto me ha reportado Grandes beneficios No beneficios A la venta A venderlo En el market No a eso Me ha reportado Beneficios A seguir haciendo Truex Sin embargo Hubo un día Que vendí Unas pocas unidades De estas Y saqué 300 millones Fue una buena oportunidad Dije Oye Si yo vendo Esta cantidad Saco 300 millones Porque hay preorder Pues venga 300 millones Lo hice mal No tenía que haberlo hecho No perdí dinero Eso sí No perdí dinero Pero Vale más Tener estos objetos Almacenados Y utilizarlos Que no comprarlos Que no comprarlos baratos Para luego venderlos Porque es que Saco más dinero Utilizándolos yo Que no revendiéndolos En el market Ahora mientras Termino de hacer Estos trueques Vamos a hablar De algunos comentarios Que me han dejado Vamos a ver Los comentarios Que tenemos para hoy Fernando Bueno Ha comentado Que tuvo suerte Y que le tocó Una quest En la que le dieron 100 flores De Enkil Sí Eso está muy bien Eso es un Trueque Especial Creo O de exploración Uno de los dos Creo que es el Trueque especial Aquí arriba Te aparece Un Pergamino Creo que es así Sacas el pergamino Lo activas Tac El pergamino Vale 100 millones Eso es lo primero Tienes la opción De vender el pergamino Y la otra opción Es Tac Lo activas Y se te activa Una quest Aquí En la que De recompensa Te dan 100 objetos ¿Qué objeto? No lo tengo aquí Conmigo El objeto Es Este La flor De Enkil Esto Es para fabricar El Noel De Evenroot Ya hablamos De ello En otros videos Necesitamos Mil unidades Para complementar El proyecto Necesitamos Mil de estas flores Y necesitamos Un objeto Que se llama Lágrima De Enkil Vale 100.000 Corvarios Tardamos En reunir Esa cantidad 22 días Haciendo los Trueques Si solo Hacéis El canal De Valencia Tardaréis Algo más Un mes Un mes Y medio 100.000 De Corvario El canal De Valencia Para los nuevos Que no lo conozcan Es como Nos O sea Como nos referimos A este canal Canal de Valencia Esta ruta Ida y vuelta Ida y vuelta Porque se hace Como Es una técnica Que se llama Cierre de Trueques Cierre de Trueques Por el canal De Valencia Hacemos el canal De Valencia En Ida Y al final Aquí Hacemos el Reinicio De Trueques Aquí Reiniciar Estamos aquí Así que hacemos Este Trueque Y retornamos Por el canal Haciendo los Trueques En la ruta Esto nos reporta Al día Eran 1200 No Que digo Eran 700 Más 700 Por 3 O sea 700 Por 3 Aproximadamente 700 Por 3 2000 Si, si, si Es correcto Nos reporta Entre 2100 A 2500 Corvarios Día Porque Al día En el océano Existen Casi 6000 Corvarios Divididos En 3 zonas 2000 y pico Por este canal 2000 y pico Repartidos 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 En el océano Y otros 100 o 100 O 1000 O 1000 y pico Repartidos Aquí en costa En unas islas Muy concretas Y muy caras Y muy poco Recomendables Que son estas de aquí Se ve bien Lo poco Recomendables Que son Porque Nos pide este objeto A cambio De 48 Sin embargo Aquí Nos pide Un objeto De la misma Envergadura De un nivel 5 A cambio De 114 El doble El doble Que en el otro Que en la otra isla Más del doble Como veis Son unos treques Muy poco Recomendables Estos ¿Cuál es el único Beneficio de esto? Que son 4 veces Esto 4 veces Si tienes prisa Esto Son tus prisas 4 veces Esta cantidad Sin embargo Aquí Es solo una vez Esta cantidad ¿Qué es lo más recomendable? Solo y exclusivamente El canal de Valencia Todo esto Y cuando seas Maestro 10 O maestro 15 En trueque Ahí es cuando Podemos pensar En coger Estos trueques Los oceánicos Balsa de combate Navío de la liga Balsa de ricu Estos trueques Se pueden estudiar Algunos Y otros no Este es pasable Este es pasable Este es pasable Esto no Es dinero Esto está muy bien Esto es pasable Y esto es pasable Estos Son los que nos interesan Más 200 Del océano Sin embargo Fijaros En el En el consumo De persuasión 38.000 Por un trueque Por esta cantidad Esto no No son trueques Para un low level Estos son trueques Para gente Con un nivel Ya considerable Bueno Tema aparte Eso es el cierre De trueques Con ese corvario Que ya me extendí Mucho Y ya volvimos A una constante De trueques Que es como Se consigue El corvario Con ese corvario Unido a las Mil flores De inquil Es como Se consigue El null De even root Un objeto Que yo Creo Que lo tengo Bastante claro Y se equipa Aquí Aquí En este slot De aquí Creo Y lo que permite Es activar El doble spring En la toda vela Del barco Dos veces Dos veces seguidas Una vez Hace spring Una vez termina Empieza nuevamente A hacer otro spring A otro spring El null De even root Solamente se puede Equipar en barcos Que tengan Piezas azules Porque tiene Unos requisitos Aquí En estadísticas Es una locura De pieza Por ende 100 En una quest Está muy bien Así que en hora Buena Un buen Logro Está bien Es un avance Aún así Es solamente Es una pequeña Parte De un proyecto Muchísimo mayor Que es De acuerdo Tiene 100 flores Pero te faltan 900 Tienes que Currártelas Luego Lamentablemente Tienes que hacer El corvario Así que tienes que Aplicar la técnica De cierre de trueques Con canal de valencia Y después Cuando tengas La lágrima de Enkili Puedas fabricar El null De even root Lamentablemente Solamente vale Para un barco Idealmente Sea Fragata Con piezas Azules Es la lástima Sin embargo Como logro Está muy bien Es que Es un buen progreso Ojalá que eso Se repita Varias veces Pero hay que saber Hacia En que dirección Va Y hay que cubrir Todos esos Otros requisitos Es Complicado Es un contenido Que está bastante Mal puesto Pide mucho Es una locura Se les fue mucho A la pinza De hecho ya lo dije Bebe mucho Mientras trabaja Bueno Pues tema aparte Otro comentario Vamos allá Black de ser loco Ha comentado lo siguiente Con la carabela Con piezas verdes A más 10 ¿Cuánto dinero Debería ganar En los trueques Jugando 4 horas al día? Gracias Bueno ¿Cuánto es el beneficio diario? Carabela A más 10 De acuerdo Está muy bien ¿Carabela? Sí Carabela A más 10 Está muy bien Es lo ideal Que sea carabela A más 10 Perfecto ¿Cuánto dinero Debería sacar? Dedicando 4 horas Pues depende Como las tengas Distribuidas Porque si las tienes Distribuidas Entre 2 y 2 Podrías hacer Todos los trueques ¿Tienes macuto? Es que me faltan Datos en esa En esa gestión Sin embargo Tal y como Me lo planteas Yo voy a dar Por entendido Que tú te refieres A que haces El trueque 1 El trueque 2 Y no te lo da Para el trueque 3 Como mucho Puedes activar Activar El tercer trueque Y dejarlo ahí En 0 De 3 Para el día siguiente Al día siguiente Tendrías 4 trueques Pero igualmente Solo vas a hacer 2 Vas a hacer el que tienes Más el siguiente Lo dejas ahí Y te queda La lista En 2 De 3 Así que tú Solo haces 2 trueques Aún así Puedes hacer El 100% Del trueque Cantidad objetiva Depende Cuántos Trueques Tengas activos En ese preciso Momento Black Desert Es que es todo Para mirar Dependiendo El usuario En concreto Si tú tienes Más de 1.500 trueques Tú tienes 150 millones Por trueque En level 4 Y otro poco En level 5 Recomendado Por supuesto Cogerlos Si tienes Más de 2.500 trueques Tienes más dinero Así que yo Lo que estimo Más o menos Si nos ponemos A contar Cuánto dinero Tienes en level 4 Y level 5 Aproximadamente Tomando en consideración Que ya tienes La carabela Yo supongo Que rondarás Los 3.000 trueques Aproximadamente ¿Caravela Con piedras verdes A más de 10? Claro Es que tampoco sé Si eres de los que Directamente fabricó Carabela Que los hay Que sacaron En la carabela Antes de ponerse Con los trueques Tendría que especular Voy a ir Por la cifra La media La media De todos los jugadores Que hacen trueques 144 millones En level 4 Que son 6 objetos 6 islas De level 4 Por 2 No Que digo 144 por 2 Tienes esto En dinero En level 4 Al día 6 por 20 Son 120 Por 2 240 Más 286 526 Menos 8 por 6 40 Tienes esta cantidad De dinero Al día 486 millones Este es el dinero Que tienes al día Seguramente Entre level 4 Y level 5 Ahora bien ¿Tienes suficiente Life skill? Es que es otra Auténtica putada Tener que especular Sobre si cumples Todos los requisitos Si no tienes suficiente Life skill De trueques Yo no sé Cuánto puedes coger De todo lo que te acabo De decir Así que seguramente Que solo puedas coger Solo los level 4 Y quizá 1, 2 Como mucho 3 level 5 Y ya petaste Ya quemaste Toda la persuasión Así que yo estimo Que tú debes De andar sacando Entre 350 Y 400 millones Al día Estimo Que deberías Estar sacando Eso Mínimo Si sacas Más Si sacas Más Es que tienes Más trueques Por ende Tienes más Level 4 Y level 5 Disponibles Y tienes Más life skill O sea Tienes más persuasión Disponible Para gastar Siempre En Black Desert En la actualidad Siempre que estés Por encima De los 300 millones Diarios Vas bien El trueque te ofrece Un umbral Más allá 350 Está muy bien 400 Está muy bien Para 4 horas de juego Son dos trueques Está muy bien Yo En mi actualidad Con Carrack Con Maestro 5 Con Todas las prestaciones Habidas por haber Todas las prestaciones Todas las técnicas Esto tenía que haberlo Traeado Pero aún no importa Voy a descargar Voy a descargar ¿Por qué no me di cuenta De que estaban? Bueno Vale No importa Con todas las prestaciones Que yo tengo Yo saco 900 millones Un buen día 1100 Funciona así Sin Makuto Si tuviese Makuto Yo ganaba Fijo 1000 millones Día Fijo Y podría ganar Hasta 1200 Millones ¿Cuánto dinero Tiene el océano? El océano Tiene 1600 O sea Que hay 400 millones Ahí Que no puedo coger Porque no tengo La suficiente Maestría No la tengo Y bueno Creo que es una buena Explicación Black de ser loco Tienes que estar Sacando Más de 300 millones Al día Con esas prestaciones Que me dices Dame más datos Y yo te seré Más exacto Aún así Es muy fácil Calculas Cuánto Cuánta persuasión Tienes Cuánto te cuestan Las islas Level 4 Que tienes disponibles Y ya está Con eso ya te puedes Hacer una idea De cuánto deberías Estar sacando Deberías estar sacando Tanto como Islas de Level 4 Tengas Yo especulo Que con esas prestaciones Que me has puesto Así básicas Serán en torno A los 350 Porque debes de tener Entre 6 a 8 islas Level 4 De 6 a 8 La misma cantidad El Level 5 Pero depende Tu nivel de skill Cuántas islas Puedas coger Ese es el kit De la cuestión Al principio Se coge Importante Al principio Cuando empezamos Con los treques Se coge En Level 4 Y Level 5 Lo que nos interesa De acuerdo Quemamos mucha persuasión Pero ganamos mucha experiencia Y ganamos capital Que necesitamos Para volver a invertir Llegado a un punto Nuestra pista De treques Crece tanto Crece tanto Que nuestra persuasión Integra Se va en Cambios Level 4 Y recargas Para el Level 4 Que es Level 3 Y Level 1 En recargas Y en treques Level 4 Lo quemamos todo Por cada Level 4 Que no hagamos Hacemos un Level 5 Nuestra cantidad De dinero No mengua No decrece Por no haber Hecho un Level 4 No decrece Al contrario Usamos El Level 4 Ya almacenado Para hacer un Level 5 Para sustituir El Level 4 Que no cogimos Y luego Otro poco de persuasión En recargar Porque siempre Hay que meter De estos objetos En el almacén Para cuando toque Poder coger Los Level 4 Nuestro índice De beneficios No mengua Pero a medida Que hacemos Más treques La cantidad De pistas Aumenta Hasta 74 No hay más pistas Es el máximo De momento Hasta que se sepa 74 pistas Lo que corresponde A 12 Islas De Level 4 Y ahí es donde Está el dinero En las pistas De Level 4 En las 12 pistas De Level 4 Que hacen 900 millones Al día Y aquí es donde Se va toda la persuasión A más nivel Más persuasión A más persuasión Más objetos Que puedes coger Más dinero Funciona así Muy básico Pasemos con otro comentario Bueno Veo que tenemos Un montón De nuevos suscriptores Está muy bien Bienvenidos Y tenemos aquí A El Cor El Cor Me comenta Que me ama De acuerdo Muchas gracias No te conozco De momento No podría decir Si es Recíproco Pero Está muy bien Muchas gracias Majo Bien BlackRedLotus Comenta Un comentario largo Vamos a verlo Es largo Sí Hola ¿Algún consejo? Mira Yo hago la rotación De los pequeños Porque estoy con el velero Reforzado Muy bien Este usuario Comenta Que está utilizando El velero reforzado O sea La extensión El barco apenas dispara Y flota Está comentando En el orden De la cacería Oceánica Es un resumen De cómo se tienen que hacer Las misiones diarias De caza marina De monstruos Y hace este comentario Que es Mira Yo hago la rotación De los pequeños Porque estoy Con el velero Reforzado Ya que estoy Con mi proyecto De fabricarla De fabricar la fragata Ya tengo todo lo necesario Para el tier 2 Cuando la termine Ahí debería cambiar A las misiones De los más grandes Supongo Porque dicho esto Los materiales Que estoy recolectando Mientras hago Todas las diarias Los ocupo Para fabricar Las piezas azules De una Es complejo Esta lectura Pero más o menos Entiendo Que se está refiriendo Tiene el barco Extendido Está haciendo Las misiones De crías Supongo De Enkil Está reuniendo Materiales A ver Black Red Las misiones De Enkil Están destinadas A completar Los materiales Que necesitas Para fabricar Las piezas azules De un barco Mejorado Tu barco Cuando sea Carabela Porque estás usando El velero Te corresponde Carabela Las misiones De la isla De Enkil Son para las piezas Azules De dicho barco Las crías Se liquidan Si con un velero Extendido Los grandes Si se liquidan Con una Carabela Pero con las piezas Verdes A más 10 Ojo al dato Y no las piezas Verdes De Pro a viejo Las de Berisha Aún así Te pueden dar Alguna que otra guerra Por eso Recomiendo Que lo hagáis En party Puedes hacerlo Solo Sin ningún inconveniente Invirtiendo Un poquitín Más de minutos De juego Con una fragata En la actualidad En la actualidad Es difícil Reforzar una fragata Es difícil Coger una fragata Nueva Ya diciendo Que saque el velero Pues ahora Me compro una fragata Y la mejoro también Y uso La fragata Para cazar Y el velero Para tradear En la actualidad Es difícil Podéis intentarlo Pero no os lo garantizo Porque hay muchos pre-orders El desarrollo Óptimo Importante Que me sigáis Las palabras El desarrollo Óptimo Es usar una fragata Para cacería Oceánica En sustitución Hacer el velero Utilizar el velero El velero extendido Para las crías Y cuando pase A carabela Podrá admitir Las piezas De berisha A más diez Que darán Una notable Potencia de ataque Utilizamos Esa potencia De ataque Para hacer La cacería De los monstruos Grandes Hecarus Acechadores Belagontes Y mantaburrones Sin embargo Tengo que insistir En que no vayáis A por atemares Es una pérdida De tiempo Extra de esfuerzo Y un largo viaje Más tiempo Que perdéis Si matáis las crías Vais a sacar Todo Todo En el mismo tiempo Al mismo tiempo En el mismo tiempo Invirtiendo menos Esfuerzo Tal como Me comentas Tú tienes que Continuar Con Crías Cuando acabes Con las crías Porque ya tienes Una carabela Con berisha A más diez Entonces ahí Ya te vas a Por los grandes Belagontes Y mantaburrones Y sigues repitiendo La receta Los materiales Que se recolectan De esas misiones Tienen un fin Dos meses De diaria Para fabricar Las piezas azules ¿Cuál es el resultado Que se consigue Una vez que Coges un barco Que ya es carabela Con piezas verdes Y le metes Las piezas azules Lo que consigues Es mejorar Sus estadísticas Hacer que viaje más Que cargue más Y que combata Un poquito mejor Seguirá siendo Un barco de tradeo No va a ser Un barco de combate Pero lo que has Estado haciendo Notarás que lo haces De manera más cómoda Sencillamente eso Aún así Si tú quieres El carreg de fragata Tienes que pasar Por ahí Para fabricar Las piezas azules No te puedes parar En las verdes Por supuesto que no Te van a pedir Las piezas azules Aún así Este tema Es bastante más extenso Porque incluye Encantamiento Una vez pases A carabela Y le pongas Las piezas de Berisha Tienes que encantar Esas piezas a más 10 Una vez que completes De hacer Tu lista de emisiones Diarias Vas a reunir Los materiales Para fabricar Las piezas azules Te van a pedir Las piezas a más 10 Importante este dato Las piezas verdes A más 10 Que has estado utilizando Como materia prima Para fabricar Las azules Más todos los objetos Que has conseguido En misión diaria Cuando lo entregues todo Te van a dar Las piezas azules De ese barco Que vas a tener Que encantar También a más 10 Para equipárselos A tu velero Porque ellas De por sí Al cero Sin ni un solo Nivel de mejora No van a ser Muy notables En comparación Con las que tenías Antes Y tienes que volver A encantarlas Las equipas En el velero Y tendrás Un buen barco Una carabela Con piezas azules A más 10 Un buen barco Que solo le supera Un carrac Con piezas verdes A partir de más 5 Es notable No sé si en tu comentario Me intentas Transmitir algún Dato extra No lo sé Pero si ves que no he respondido A tu comentario Me lo vuelves A presentar De otra manera En principio Cuando seas Carabela Brisha Puedes subir A los velaontes Y los mantaburones Mientras tanto No tengáis prisa Porque vosotros Aunque estéis Esto es general Vosotros Aunque estéis Matando crías No penséis Que vais lento Estáis haciendo Trueques Estáis ganando capital Estáis subiendo Los niveles De la De la skill De Trueques Y estáis sumando Cantidad de Trueques Estáis así Estáis ocupados Estáis perfeccionando Una disciplina A medida que esa disciplina Mejore Vais a ganar Ciertos beneficios El capital Con ese capital Pues podréis hacer Otras cosas ¿Vale? Y durante ese periodo De tiempo Vais a ir haciendo Las misiones diarias Con el afán De mejorar El vehículo náutico El barco Todo lleva un proceso Es un tiempo Si Una semana Nos podéis conectar No pasa nada No es el fin del mundo En vez de tardar 50 días Pues tardaréis 55 días En conseguir La meta Y una vez que lleguéis A la meta Se os va a desbloquear La siguiente meta Un nuevo objetivo Tipo Tengo el Tengo la fragata Que toca ahora Las piezas verdes Tengo las piezas verdes Que toca ahora Encantarlas Las tengo encantadas Que toca ahora Conectar los nodos Bueno ya deberían estar conectados Pero digamos que no los tienes conectados Conectar los nodos Para empezar a sacar Polvolumistela Dentro de dos meses Cuando tenga suficiente Polvolumistela Fabricaré Piedras oscuras Crepusculares Y en esa franja De tiempo Mientras Extraigo Polvolumistela Voy con alguien A cazar Cocodrilos Con el Carrack Y piezas verdes Hasta reunir Los materiales Que me van a pedir Para fabricar Las piezas azules Del Carrack Todo es un proceso Muy largo Paso a paso Aún así La Respuesta corta Es Black Red Sigue matando crías Hasta que tengas la carabela Con piezas de Berisha A más 10 En ese momento Empiezas a ir A por Belagontes Si ves que se te complica Ve con alguien Dos personas Podrían Tumbar un Belagonte Después de unos cuantos días Con Belagonte Seguramente Reúnas Los materiales Para fabricar El cañón azul Lo que te va a permitir Que la carabela Mejore Su Time to Kill De Belagontes Si antes Tardabas 10 minutos Puede que ahora Tardes 7 Más adelante Cuando consigas Más Misiones Diarias Más materiales De ellas Podrás ir mejorando Otras piezas del barco Mejorando su capacidad De peso Con esa capacidad De peso Podrás hacer Trueques De manera más Flexible Como veis Es evolutivo Es escalado Va Progresando Poco a poco Cada paso Bueno Vamos con otro comentario Más Sus nuevos Suscriptores Está genial Y Black Desert Black Desert Loco Vuelve a comentar Black Desert Loco Comenta Hola maestro Ya tengo la carabela Con las piezas verdes A más 10 Claro Esto es un mensaje anterior Ya comentándome Que tiene las piezas verdes A más 10 No tengo No quiero subir A carraca No tengo tanto tiempo Me podría valer Las piezas azules Cuanto peso Me Me darían Y la fragata Ya la tengo mejorada Me vale Con las piezas verdes A más 10 O necesito subirla Más Gracias Bueno Mira Esto está bastante bien Mejor estructurado En general En líneas generales De todo el mundo Porque a veces Me faltan comas Entonces se me hace Un poco difícil Leer a la primera Black De ser loco Eso está muy bien Mira Te comento Tienes la carabela Con piezas verdes A más 10 Funciona muy bien Para hacer treques Pero te recomiendo Que Por supuesto Persigas las piezas azules De la carabela Porque el barco Funcionará muy bien Y no tiene mucho Que envidiar A un carrag No te creas Si te empiezas Quedar en carabela Te recomiendo Que te hagas Las piezas azules Será un buen barco Una carabela Con piezas azules Buen barco Sin duda Tienes la fragata Mejorada Wow Te la has currado Un montón Tío Me valen Piezas a más 10 Si Te valen Las piezas verdes A más 10 Si Una fragata Con piezas verdes A más 10 Mata perfectamente A toda clase De criaturas Mientras más Más duras sean Más te van a durar Pero van a aguantar No la metas en Cocodrilos No, ahí no las metas Pero te va a funcionar Muy bien Tienes una configuración Muy buena Solo te faltan Las piezas azules Del velero Que es carabela Con que afán Desbloquear el 16400 de peso De esa manera Vas a poder Coger más De dos islas Al mismo tiempo Tan siquiera Ese punto Ese puntito Y con eso Vas a tener Una estructura Válida Para hacer capital Emisiones diarias De una manera Cómoda Y es Va en serio No pienses Que vas a hacer El doble O el triple O cuatruple Cuadruple Con Carrack El Carrack Ofrece ciertas cosas Te ofrece Un time to kill Altísimo Nueve cañones Te ofrece Carga Exorbitada Tres islas De un golpe Una buena velocidad Punta Pero claro En base A un trabajo Extra Un trabajo Extra Que es el doble Del que llevas ya Sin embargo Son tres islas De golpe No son dos O sea Perdón No son seis Porque con el velero Es un dato importante Con la carabela Con piezas azules Pues coger islas De dos en dos Islas de dos en dos Con el Carrack Pues coger islas De tres en tres No es el doble Pues por eso Pues porque La carabela Son 16 mil Y el Carrack Son 20 mil Solo son Cuatro mil Más de peso No es una isla Level 4 entera Es una sola isla Level 5 Entera Solo eso Esa mejora Ese punto Así que Si no coges Level 5 El Carrack No importa Y si coges Level 5 Más te vale Que coincida Y que te quede Una isla Level 4 O sea Una isla Level 5 La coges Y liquidas El peso máximo Que admite Sencillamente eso Es una buena máquina Un Type 2 Killer Excepcional Pero bueno Los veleros Y las fragatas Con piezas azules Funcionan muy bien Claro está A la hora de matar No matan lo mismo Porque El velero Dispara con dos cañones La fragata Dispara con cuatro Y el Carrack Dispara con nueve Luego Si queremos Hacer Supercargas Vale El Carrack Tiene 40 Slots Los demás barcos Tienen 15 y 20 Respectivamente Y la carabela Creo que tiene 25 O 30 Uno de esos Splots Una de esas Cantidades de slots Es lo que tiene Así que Bueno Es eso Tienes una buena Una buena configuración Black Tester Loco Te puede servir La carabela Con piezas azules De verdad Te lo recomiendo Muchísimo Yo lo probé Y fue fantástico Y sigo utilizando La fragata Con piezas verdes A más 10 Funciona espléndidamente Sin embargo Yo quiero la fragata De Carrack Porque tengo yo Unas metas Muy 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 Distantes Que son Las dos Carracks Con piezas azules Y ¿Cómo tengo Que pasar por ahí? Pues para llegar Pues para pasar Por ahí Tengo Que fabricar Las piezas azules También de la fragata Me lleva ese proceso Pero bueno Vamos con más comentarios Y lo vamos a ir dejando Por esta ocasión Y el resto Va a quedar Para una siguiente Para un siguiente Vídeo Facundo Puertas Ha comentado Lo siguiente Hannaxarfi La misión Que mostraste Al último Se desbloquea Cuando finalizas Los cinco trueques De Rabiquel Le das a aceptar Y ya te activa Esa última No necesariamente Tienes que hacer Sí o sí La casa marina Oye Facundo Pues Ahora que lo pienso Creo que tienes razón Creo que tienes razón ¿Sabes lo que ocurre? Y si Creo que tienes razón ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo contrato La primera misión De cinco trueques También contrato La casa marina Porque me coincide Y hago la casa marina Pero no he hecho Los cinco trueques Y luego Hago los otros Los otros Las otras misiones Las otras misiones De casa marina Las completo Voy y las entrego Y luego paso Paso a hacer trueques Hago los cinco trueques Los entrego Y sí Sorpresa Ahí es cuando me aparece La misión De los diez trueques ¿Qué impresión Me daba a mí? Pues que yo tenía Que hacer todas las misiones Y ahí es cuando Me aparece La de los diez trueques Pero leyéndote Me doy cuenta De que sí Tienes razón Y es así Haces la de los cinco Y ya te activa La de los diez Claro Un buen detalle Una buena observación Y estas son las cosas Que Que están bien Si yo doy un dato Al que no está Del todo estructurado Por algún motivo Está bien que se puntualice Para modificarlo Y de esa manera Pues mejoramos todos Drag Aquí Me comentan Hola ¿Sabes cuál es el nombre Del marinero Que tiene prioridad En la visión? No La verdad Que no Darky Eh Visión Me suena Un humano Pero no sabría Decirte De qué tipo De humano Mis marineros Son estos De aquí Son gigantes Que dan dos Con Dan dos Con algo En todos los atributos Es Mi mecanismo De De funcionamiento Yo dije Que de nada Me sirve un barco Super rápido Si tarda un montón En alcanzar la velocidad Luego La frenada Y el giro El giro Yo lo utilizo En cacería oceánica Por supuesto Y la frenada Pues Viene bien ¿Vale? La frenada Viene bien Porque así Puedes avanzar Tan rápido O frenar en seco Para ponerte En posición de disparo Simplemente eso Así que yo Al final decidí Entrenar estos tipos Y no va Estos no van En el Carrack de equilibrio En mi barco En el de carga En el de trueques No van aquí Los estoy leveando Con este barco Pero al final de cuentas Estos Van fuera Todos Los voy a poner En la fragata Se van a quedar allí Van a vivir En la fragata El Carrack de velero No va a tener Ni un solo marinero Porque me viene Muchísimo mejor Toda Su capacidad De espacio El 100% No me hace falta Más velocidad De la que El barco Ya gana Por sí solo Con Conmigo Mi maestría Con su velocidad Nativa Más las piezas Verdes Con eso Ya hace el trabajo Él bastante bien Estos marineros Son más útiles En una fragata Y una fragata Es la combinación Total De velocidad Aceleración Giro Y frenada Es la combinación Lo que la hace especial Más que los atributos Estaba un poquito Embufado Tiene un 10% En la mayoría De ellos ¿Cuál es el marinero Que me preguntas? No, lo siento Chicos Voy a tener que Mirar una guía De marineros Y analizarlos yo Y ver lo que hay Y ver lo que tienen Pero claro Hacer una build Muy concreta De marineros Es un proceso Bastante complicado Y lento Me supera en tiempo Porque tendría que Despedir Despedir marineros Contratar nuevos Y levearlos Simplemente El level 8 El cierre Tarda semanas Y el level El 9 Al nivel 10 Prácticamente Un mes O más Es mucho tiempo Quien se ponga A decir Voy a crear Builds De marineros Os va a mentir Porque os va a mostrar Unos datos incompletos Porque esto que estáis viendo Son datos incompletos Porque no tienen Los niveles Al máximo O le echó mucha fe Y le subió Muy rápido A los marineros Es eso Así que bueno Vamos a dejar Estos Comentarios Ya por el día De hoy Y intentaré Vamos Comentar Nuevos En próximos Vídeos Observaciones Varias Está muy bien Lo que me vais Me vais comentando Los crecimientos Que vais consiguiendo Está bien Me agrada Me gusta Por otro lado Está bien Que me puntualicéis Pequeños errores Yo me he fijado Sí Que a veces Digo Esto es blanco ¿Qué ocurre? Acelera Acelera Algo le pasa Al barco No quiere acelerar Algo le pasa Por Dios Que está sobrecargado No lo he descargado Soy la leche Ahora lo descargo Bueno Me he fijado Que algunas veces Comento cosas De una manera Y luego resulta Que no Que no es así Exactamente Porque hay un puntito Ahí Justito Por ejemplo Me pasó Con la mejora De los barcos Tengo que hacer La extensión O puedo hacer Directamente La carabela Ese tema Bueno Es bastante Es bastante Complicado Yo tuve que hacerla Parece que la gente No tiene que hacerla Parece que no existe Necesidad de hacerla Si necesitas Fluido De monstruo marino Te lo haces Con los cañones A mano La gente está dispuesta A ahorrarse Unos pocos Maderos Por hacerlo así Por qué tres Por qué tengo Tres de estos De estos no De estos Por qué tengo No son estos Ah Por esto Porque no me dejó Cargar más Claro Estaba demasiado Sobrecargado Ocho mil Bueno Vamos a averiguarlo Ahora Que fue lo que pasó Con esas piedras Pero si Parece que no Cogió más de tres Porque estaba Totalmente Sobrecargado Bueno Lo que os decía Hay pequeños detalles Que necesitan Si Un Un pequeño Una Pequeña Anotación Extra Porque le falta Una puntita Aún así Sigue siendo funcional Como ya lo comento Sigue siendo funcional Aún así Claro Si queremos Puntualizarlo Para hacerlo Totalmente exacto Que no haya Margen de error Pues quizá Y pasan esas cosas Como Que la misión De los diez Treques Se activa Después de los cinco Claro Es que yo siempre Los hago todo Y me quedé Con esa copla Lo hago todo Incluido Los cinco Y como ya tengo Las misiones De la caza marina Pues hago Los otros De diez Treques Cuando reúno Ciento cincuenta Monedas De De Quilion Ah mira Me soltaron Estos Cien millones Va Guay Pero esto es para la hermandad Va Cien millones para la hermandad La moneda De Quilion Esta Cuando yo tengo Ciento cincuenta Siempre la cambio Por fibra de can Que es la parte Más Lenta Por así decirlo De sacar Porque cuando tú Completas Por ejemplo Las escamas Sorpresa Te falta fibra Simplemente por eso Y bueno Pues está bien Que lo vayas Puntualizando Así lo vamos Puliendo Y lo vamos dejando Mucho más fino Así que nada Por esta ocasión Lo vamos a dejar aquí Hay más temas De los que hablar Tengo más comentarios Que comentar Tengo la novedad De que estoy organizando Batidas oceánicas En Europa Para ayudar A usuarios A completar Sus barcos Vamos Muchos Invierten Tiempo excesivo En cacería oceánica Matando a las criaturas Cosa que para los que nosotros Tenemos Carrack Es muy sencillo No entramos en detalles De si en nuestro momento No nos apoyaron No nos ayudaron Lo tuvimos que hacer solo No entramos en esos detalles Nosotros hicimos esto Y lo sacamos Y para Beneficio Tenemos Lo que ya Hacíamos antes De mala manera Pues ahora lo podemos hacer De Con gran facilidad Lo hacemos más fácil Y lo seguimos haciendo Pues no perdemos nada En echarle una mano A otros jugadores Porque otros jugadores Igual se gastan 10 minutos Disparándole a un belagonde Yo me lo cargo De 4 descargas Es Vamos Una diferencia abismal Pues ahora estoy creando Batidas de carga Y estoy intentando Dejar en la mayoría De los videos Que voy subiendo En los comentarios En la descripción El acceso Al Discord El Discord De la hermandad Podéis acceder ¿Vale? Ese es mi clan Lo gestiono yo Podéis acceder Y desde allí Se organizan Las batidas Cuando hayan grupos Se organiza Una hora viable Se va y se hace Por otra parte Algunos me han estado Preguntando Si Pueden entrar En mi clan Y algunos Ya les expliqué Cómo funciona Mi clan Mi clan Es muy Muy sencillo Es un clan Para gente Chill Gente que quiere Clan Pero no quiere Las obligaciones De un clan De hecho no quiere Ninguna obligación Quiere los beneficios Y los extras De un clan Los extras Tener gente Localizable Dato importante No es lo mismo Hablar con la gente De tu clan Que hablar En el servidor Global Que no sabes Ni quién te va a responder Ni qué te va a responder Ni si te van a responder Tienes gente A mano Tienes los beneficios De Tienes los beneficios De los bufos De clan Tienes algunas Actividades Concretas ¿Vale? Pero no quieres Cumplir Con requisitos De clanes Que existen PvP Nodes Misiones Discord Etc Eso También es una ayuda Es una ayuda Al ecosistema Clanes Que no tienen los requisitos De clanes Yo no quiero Estar cumpliendo requisitos Porque estoy como veis Muy ocupado Con mis proyectos Personales Tengo mi lista De proyectos Me gusta liquidarlas Y paso al siguiente A la par Ayudo y colabora Ayudo a otros En sus desarrollos No me cuesta nada Así que Dedicar tiempo A un clan Es complejo Y mi clan Es eso Es un clan Para gente Que quiere Un clan Pero Sin los Pormenores De muchos clanes Si buscáis Actividad Entended Que muchos De los que vienen Aquí Se toman El juego A su ritmo Tranquilo Lo disfrutan Viajan Hacen misiones Etc No es Que estén buscando Un nivel De juego Superior Simplemente Como no pueden Cumplir Con ciertas Condiciones De clanes Es una pérdida Perder Esos beneficios De clan Para eso es mi clan Un clan Para gente Que quiere estar Tranquil Sin más Así que lo dejamos Por aquí En esta ocasión